Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el Perú y a todo nuestro querido Lima, Callao y a todos los departamentos del Perú y también a los del extranjero. Te pido que compartas esta información porque nos encontramos en la Asociación de Vivienda Monte de los Olivos. Quinta etapa. Quinta etapa. En San Martín de Porres. En San Martín de Porres. Atento al Poder Judicial, a la Fiscalía, a los jefes de las regiones policiales de todo Lima y Callao, porque hoy vamos a hacer una información muy, muy importante y también muy grave. ¿Cuántos de ustedes luchan por tener una casa, un terreno? ¿Cuántos asesinatos por tráfico de terrenos? Y sin embargo hay muchas personas que hacen todo el sacrificio para comprar su terreno. Y aparecen esas inmobiliarias y tú dices, compro mi casita, mi terrenito y lo voy alzando como puedo. Porque ojo, en la mayoría de los casos las inmobiliarias lo que te venden es terreno. A ti te cuesta cada ladrillo que pones. Pero sin embargo hay malas personas que hacen empresa y que de ahí, familiares o no, se coluden y con argucias legales, después de más de 20 años te das por enterado que te van a desalojar, que te van a quitar tu casa. Y porque existen policías corruptos y porque existen jueces corruptos y porque existen delincuentes nacionales o extranjeros, un día llegas a tu casa y no puedes sacar a gente que ya ha tomado posición de lo que tanto te costó. Eso que pasa en todo el Perú está pasando aquí en San Martín de Porres y hoy venimos a esclarecer esto. Por eso te pido que compartas esta información. Recuerda que todos somos uno contra la corrupción y vamos a pisar fuera. Que se entere todo el juzgado del Cono Norte, que estamos señalando que en ese juzgado se está haciendo mucho daño a los vecinos y que incluso a vecinos que su salud ha sido tremendamente perjudicada por estar pasando esta situación. Vamos a conversar primero con el presidente de la asociación que nos va a detallar rápidamente qué pasó después de tantos años que han estado aquí, cuál es la situación con la inmobiliaria Sirima, que es una de las involucradas y otra parte es el dueño de la parcela, el señor Cueto, heredero, entre comillas, de los verdaderos dueños porque ya son fallecidos. Muy buenas tardes, señor. Usted es el presidente de la asociación. Por favor, cuéntenos qué pasó aquí en la asociación Monte de los Sólidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos ustedes, vecinos. Como reitero, nosotros compramos nuestro lote de terrenos rústicos el año 1997. ¿Ya? ¿El 96? ¿El 96, correcto? Nosotros, nosotros compramos en esa oficina en segundo piso, Fiore. Atendían las tres personas, tres personas, los hermanos Cueto. ¿Ya? Ellos nos expedían el hacer documentario, compromiso de contrato, compra-venta, las letras, en fin de documento, doctora. ¿Ya? Veinticinco años, doctora. Un cuarto de siglo. Entonces, eh... La empresa Sidima ganó en todos los procesos en juzgados civiles especializados. Apeló como tiene que tener que ser la familia Cueto y perdió Sidima. Ya en las salas civiles, ya subió hasta la Corte Suprema, ya la casación, ya ahora, casaron en dos instancias. Dos instancias. ¿En 2018, 2018? 2018 y 2020. Entonces, y por supuesto que los señores Cueto tienen el sartén por el mango, es cierto. No hay que negarlo. Eh... Sidima pierde. Sidima perdió ya desde ahorita. Pero lo paradójico es, doctora, Sidima, sin tener legitimidad para obrar, habiendo perdido ya todo, Viene desalojando a diestra siniestra, desalojando a mis vecinos, ¿ya? Entonces, eso prácticamente es con la judicatura parcializada, con la policía parcializada. Entonces, como hemos dicho algún tiempo acá, doctora, no somos, nosotros no somos ni mancos ni cojos, tampoco aún más, no somos descerebrados, nosotros nos vamos a defender aquí, legalmente. Tenemos las armas legales para defendernos. Permítame, por favor, y puede volver a leer el pedacito, ese párrafo que es muy importante, para que se escuche, para que todos los jueces lo escuchen, los fiscales, los policías, por favor. Ahora, correcto, para, en las sentencias de los juzgados civiles especializados, en las salas civiles especializados, ya sea a favor de la familia Cueto Asensios, o a favor de Sidima, la judicatura, quiero decir, poder judicial, en sus distintos fallos, indica ellos el poder judicial. Con respecto a nosotros, los posesionarios, indica, causa perficio a terceros adquirientes de buena fe. Nosotros somos adquirientes de buena fe. Nadie nos dijo, te estás apuntando con pistola, tienes que comprar. Compramos de buena voluntad y buena fe. Segundo, dice la judicatura, deviene en afectar un bien tutelado a los terceros. Tercero, dice, vulnera derechos de propiedad de terceros garantizados constitucional y legalmente. Es decir, la judicatura nos da el estatus de propietarios, y dice garantizados constitucional y legalmente. O sea que yo, mi lote, considero que soy propietario, porque me garantiza la constitución y la judicatura. Y finalmente dice, perjudica los derechos de terceros adquirientes de buena fe. Es decir, doctora, es decir, vecinos, la judicatura nos considera propietarios y nos asiste la protección de acción de amparo, nos asiste la acción de tutela de derechos. Así es, lo que acaba de leer es de una de las últimas resoluciones, donde ya los juzgados le dan el reconocimiento porque no hay que ser magíster. Y no hablo de las tesis de Sángaro, sino que hablo de las verdaderas, ¿no? Pero, para darnos cuenta, porque quiero que por favor hagas un paneo, miren las casas, por favor, así rápido, ¿sí? Las casas son de tres pisos, algunas de un piso, dos pisos, ¿no? Cuatro pisos. Cuatro pisos, totalmente la mayoría de concreto. Entonces, no hay que ser, como lo digo, ¿no? Este, un magíster, un doctor en derecho, un superjuez, para darse cuenta de que estas personas han confiado, han comprado, han pagado y que desgraciadamente, pues, ha venido esta situación. Pueden reclamar, pueden hacer acciones de amparo, pueden hacer tutelas de derechos, pero ¿qué está pasando? Lo que nos ha mencionado, para que ustedes lo entiendan así. Si Dima es una inmobiliaria que simplemente les vendió a ellos, y ellos estuvieron pagando por letras, ¿no es cierto? Pagaban en letras, incluso en dólares, ¿no? En dólares. Todo en dólares. En dólares. Entonces, de ahí aparece, pues, el dueño, el señor Cueto, y empiezan a pelear entre ellos. Entre ellos empiezan a pelear y dicen, no, esto es mío, yo no te lo vendí o esto, en fin, perjudicando a los vecinos. Entonces, llegó un momento en que no sabían ya a quién pagar, y que el día de hoy, actualmente, hay vecinos que han pagado todo al dueño de la parcela que hoy tiene una sentencia, y sin embargo, tampoco le quieren reconocer. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? Porque durante todos estos juicios que ellos han tenido, al final, lo único que queda es que el Poder Judicial le ha dicho al señor Cueto, heredero, porque el dueño real ya falleció, le ha dicho, el dueño es usted. Si Dima no es dueño de nada. ¿Y qué está haciendo la inmobiliaria Si Dima, donde está el señor Vargas? A todo esto, señor Vargas, usted es cuñado familiar del señor Cueto, porque entonces estaríamos hablando de una presunta asociación ilícita para delinquir, porque hay un conflicto de intereses. Pero yo voy más, acá, este señor Vargas encontró un juzgado, presuntamente un juez cuello blanco y corrupto, presuntamente, y que eso se puede averiguar muy fácil, porque yo no me explico cómo el señor Alexander Moreno Dávila, juez, le permite y le da la razón para que haga desalojo, por favor, enfoca, y el especialista Durán del Cono Norte, del juzgado de Cono Norte. ¿Cómo le da la razón en los desalojos a los vecinos? Porque Si Dima es muy inteligente también, no hay que negarlo, y podemos presumir una argucia legal del señor Vargas. El señor Vargas no está desalojando a todos, el señor Vargas está agarrando vecino por vecino, y a cada vecino se está agarrando si es que no pagaste una letra, porque no sabías a quién pagar, o porque te faltaron tres letras, o porque cualquier cosa. Pero él ya no es dueño, señor Vargas, usted no es dueño. Y hay una sentencia que dice, y las casaciones, usted no es dueño. Pero ¿cómo este juez le permite los desalojos? Ni siquiera está inscrito en los registros públicos. Pero sin embargo viene aquí y desaloja a los vecinos con extranjeros, nacionales, policías, de Sol de Oro o del Callao. Desalojan a los vecinos y simplemente no pueden hacer nada. Y estas personas están viviendo en una casa que por más de 20 años ha sido construida con el sudor de una familia. Pero a este señor juez Moreno le interesa aún a nada. Estos vecinos viven en zozobra porque vienen extranjeros a tomar fotos, a filmar sus casas. Y aquí nadie dice nada. Señor alcalde de San Martín de Porres, venga aquí y ponga serenazgos. Jefe de la región policial Lima, al señor Angulo, en vez de estar corriendo detrás de personas que van a un cartel con cartulina manifestándose, venga aquí, que aquí es donde el pueblo nos necesita. Y esto tiene que quedar muy claro, porque ellos todos los días tienen que salir de sus casas con esta zozobra. Y no solamente eso, ¿saben? Ahora no solamente es Sirima, sino que el señor Cueto, al ver que hay lotes para el señor juez Moreno, para que usted entienda, usted le está dando desalojo a un señor que no es dueño. Es tan así que no es dueño, que el señor Cueto los lotes que no logró vender Sirima, los está vendiendo, pero ha formado otra asociación, que se llama, perdón, Residencial Las Vegas. Residencial Las Vegas. Entonces tenemos que en una casa está Monte los Olivos, Monte los Olivos, y de ahí viene otra casa, Las Vegas, y de ahí vienen otras casas, Monte los Olivos, Monte los Olivos, Monte los Olivos, las que hayan, ¿no? 10, 15, y de ahí otro de Las Vegas. Esto que está pasando es totalmente irregular. Y esto se tiene que denunciar fuerte y claro, señor juez, porque estas personas no solamente viven en zozobra por esto que está pasando, sino porque en cualquier momento, si salen de sus casas, pueden llegar personas, se meten a sus casas, les pueden hacer un daño, y también ocasionar daño a sus hijos, a sus nietos. Acá hay personas adultas mayores, yo estoy viendo a muchas personas que ya son adultas mayores. No hay razón, señor Vargas, para que usted siga haciendo daño a gente que confió, confió en los que lo antecedieron a usted, o de repente en usted. No puede ser posible que existan personas que no se den cuenta de que el dinero no lo es todo en la vida, señor, porque más tarde que temprano, usted y yo vamos a caber en el mismo hueco. Usted no se va a llevar ni un céntimo de aquí. Pero esto, ¿quién lo ocasiona? Un Poder Judicial con vicios de corrupción, un presunto collos blancos, porque si este señor Moreno le hubiera dicho, ¿sabes qué es IRIMA? No, voy a buscar en la ley, pararte las manos, porque no tienes ni siquiera registros públicos. No lo ha hecho. Es tanto así que los vecinos son dueños, que, ya hablando con el hoy propietario, según el Poder Judicial, aparte el Poder Judicial, ya los reconoce a ellos como propietarios, él les ha dicho, no, ya una vez que yo termine de hacer todo, su sucesión y todo lo demás, piensa actualizarle los predios, como si ellos fueran culpables de que se hayan metido en una encarnizada legal. Y son cuñados, son familia. Entonces, ¿dónde está la OGM? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Yo desde aquí les acabo de aconsejar que denuncien por asociación ilícita para delinquir al juez, al especialista, a SIDIMA, al señor Cueto, a todos, a los jefes de las regiones policiales que están aceptando, porque esto que está pasando es increíble. Acá, en estos momentos, esto está sucediendo, y el dolor es para todas aquellas personas, pues, que están pasando esta situación. Hay otros vecinos que dijeron, ¿saben qué? Acá me pongo fuerte y han ido a los juzgados. Señor juez Moreno, por favor, a quien conozca al juez Moreno, en Quito Podemos siguen bastantes fiscales, ¿le pueden pasar esto? Y al fiscal es el acelso, o es elso, que vive acá cerquita, porque, oh casualidad, el señor Cueto le vendió a un fiscal un predio de la residencia de Las Vegas. ¿No? ¿De la parte? De la parte. Ahí está. Y encima esa parte, supuestamente era para un padre. Pero ahí está el fiscal, entonces nosotros podemos presumir que el fiscal del Ministerio Público está metido en todo esto. No, yo creo que no. Yo creo que más bien el fiscal no va a permitir que hagan otro desalojo, porque no son amigos. Porque yo no puedo creer que mañana más tarde va a haber filmaciones de gente entrando a reunirse con el fiscal. o que si mañana más tarde en la denuncia por asociación ilícita para delinquir presuntamente se abra el secreto telefónico y se puede escuchar las conversaciones de todas estas personas y sobre todo probar si se han coludido o no. Si hay una llamada del señor de Sidima, Vargas, a su presunto cuñado Cueto o viceversa, o cómo pasó todo esto. ¿No? Porque esto es muy delicado. Porque hay dos vecinos porque podemos confiar, ¿eh? Yo ya lo he dicho, no todos son malos. Hay jueces que son buenos y a esos hay que cuidarlos y aplaudirlos. Yo acá tengo en mi mano dos resoluciones que es del quinto juzgado civil de la sede central de Lima Norte y el otro es perdón este aquí y el otro es del tercer juzgado civil de independencia donde pues a dos vecinos ¿ya? Les han dado la razón y no van a permitir que Sidima les quite su predio. ¿No es así? Les han dicho no señor Sidima acá no me vienes con cuentos simplemente no corresponde desalojo y a estos jueces que todos ustedes deberían ir a estos jueces ¿no? del quinto juzgado y también del tercer juzgado de verdad que sí de la primera sala civil permanente entonces son el expediente 02838 2017 y el 027 no 26 2017 hay vecinos y hay precedentes desde 2017 entonces ¿cómo puede existir un juez que en el 2020 siga permitiéndole a este señor que venga con gente a desalojar a los vecinos? Pero yo acá quiero hablar algo más humano señor Vargas usted puede dormir tranquilo puede dormir tranquilo señor Vargas esta gente confió en Sidima Sidima su esposa sus hijos porque sus hijos también llegan a casa y nuestros hijos nos preguntan y mami ¿qué tal te fue? y yo no le digo a mis hijos ah bueno hoy acabo de desalojar a tres personas y destruirle su vida a pesar que no soy dueña no señor y yo por eso hoy te digo que compartas por messenger por whatsapp al extranjero a todos los medios y a todos mis colegas de la prensa alternativa para que vengan inmediatamente y puedan hacer eco de todo este reportaje también a los canales de youtube de peruano informado u otros como muchas veces siempre han tenido la información de quinto poder con lujo salar hoy estamos denunciando un presunto caso de cuellos blancos porque yo lo que estoy viendo aquí es dos situaciones totalmente irregulares desde el 2017 hay dos dos juzgados independientes que han dicho no corresponde al desalojo porque ahora aparece un juez y un juzgado a decir sí el desalojo cuando este señor Sirima ya no es dueño de nada no esto es totalmente terrible es tanto así que miren yo quiero el nombre de la ahí está donde está sí de la especialista la especialista se llama la señora Rosa Durán Castillo ¿no? que es ella la que pues también tiene que ver con esto porque ustedes saben que los especialistas son los que revisan el expediente más que el juez y son los que dan el visto bueno ¿no? podemos también incluir en esa presunta asociación para el inquir a la señora Rosa Durán y es tanto así que también se habla su secreto bancario tanto al juez y a todos a cada uno de los involucrados porque también puede ir y existir enriquecimiento ilícito porque una persona no puede tener más de lo que gana y gracias a Dios que como son funcionarios públicos es muy fácil de comprobar también quiero conversar con el señor Manuel señor Manuel por favor el señor Manuel había una imagen que era de las personas cuando vienen a desalojar si aquí aquí lo tengo los los imágenes de la persona que viene supuestamente coludido con con Sidima este es una señorita es una señorita este ocasionar Lourdes se llama Lourdes Guamaní Vargas Taipa Rumaní Lourdes Taipa Rumaní Lourdes es la persona el que viene haciéndose pasar de que ella es la propietaria y que es mi lote entonces ellos traen los supuestamente los matones ¿cuántos desalojos ha habido aquí? bueno hasta el momento ya hay como siete desalojos en los siete desalojos ha venido ella sí en los siete ha venido en los siete ha venido en los siete desalojos aparece en Eneco todos los matones se ven en Eneco y viene con metengan 100% y no nos ponemos de pie y no nos ponemos ella es peruana ella es peruana ella es peruana yo he terminado señorita 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 señorita